Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Resident Evil 7 y continuamos después del capítulo anterior Aquí estamos en la sala de guardado o la sala segura como la queráis llamar Y bueno, un capítulo anterior en el que entre otras cosas habíamos empezado por buscar una tarjeta de dos que necesitamos Para acceder a lo que parece ser una nueva zona Lucas, Lucas Baker, aquí el hijo de la familia, es el que ha tramado todo Bueno, entre otras cosas también estuvimos en la casa vieja, en la segunda planta de la casa vieja Muy tétrico todo, mucha oscuridad, muy mal rollo Pero lo hemos pasado ya, ¿vale? Dicho esto, usted aquí estaba ahora mirando el inventario Y estaba mirando esto ahora, antes de empezar a grabar No sé dónde es, ¿vale? Nos pone escondido algo muy interesante aquí, a ver si lo encuentras Esta foto lo hemos encontrado en el capítulo anterior Así que si veo algún sitio con esa especie de jaula y sobre todo esa cabeza de maniquí con la gorra Tengo que estar atento porque supuestamente habrá algo por ahí interesante También tenemos la tarjeta esta Y... ¿qué más? El brazo, que es para hacer el suero, nos falta el otro ingrediente Y bueno, la llave de serpiente Que creo que la vamos a tener que utilizar para seguir avanzando ahora, ¿no? ¿Por qué? A ver ¿Alguna puerta por aquí? ¿No? ¿Dónde? Estoy mirando Espera A ver, ¿qué llaves tengo? ¿Qué me pierdo? Tanta llave, tanta... Tengo la de escorpión también Llave de escorpión La que no tengo Es una que parece que hay un cuervo Estoy un poco perdido ahora, ¿vale? Ah, espera, a ver, ¿qué cierro? Voy a dejar cosas como la foto Que más o menos ya me haré una idea de dónde está la tarjeta Que en un momento no la voy a usar Y esto La ganzu me la llevo por si encontramos algo Donde utilizarlo Y la pólvora y la planta También por si puedo hacerme medicina O munición Vamos, más que si puedo hacerme Si lo necesito Y bueno, si puedo también porque no tengo fluido Químico Del normal Sí que tengo del fuerte No sé si llevármelo porque no tengo Mira, más que llevármelo voy a equipar Y voy a hacerme Una cura de las grandes Aunque esté a tope ahora Pero cura yo creo que es esencial llevar Y... Y nada, vamos a ir con esto Munición, bueno, tengo Algo de lanzallamas y pistola De pistola tengo de la normal Y 10 balas de las potentes, por así decirlo Vamos a llevar la munición normal Y vamos a continuar ¿Por dónde? No sé muy bien ahora mismo Vale Se acabó la musiquita esa Tan relajante Y... Joder, ya escucho ruidos por ahí Crea el suero Quítale a Lucas el ingrediente restante Vale, pero necesitamos Otra tarjeta Si no me equivoco La azul Y ahora no recuerdo Si hay algún sitio más En el que puedo usar La llave de serpiente A ver Joder, con los bichos, tío Es verdad que están por aquí Y siguen apareciendo Pues... A ver Yo lo tengo ahí encima, tío Vamos a ver Voy a ir por aquí a la izquierda Sí Hostia puta Aquella puerta Ciérrate Era una puerta de serpiente Eh, aquí, 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 aquí Entonces, ¿cómo es que yo antes...? No me marcaba No me lo marcaba en el mapa, tío Que esta puerta era... Necesario esta llave Pues guay ¿Qué pasa? Que no se abre Ah, vale, sí Y cierra, cierra Que me da muy mal rollo Tener las puertas abiertas en este juego Está roto Vale Pues estamos en una nueva zona Mira, lo encontré No sé por qué me dio por venir aquí Porque me sonaba de que había alguna puerta Pero es que no lo recordaba Y no me he marcado el simbolito de la serpiente Y menos mal que me dio por venir Mira, hierba Por la que he gastado antes Aquí que tenemos Abril Oliver ha dejado de gritar Pero a veces escucho algo Escucho golpes arriba Mayo Huele fatal Y una especie de zumo extraño está goteando el techo En fin Como tenía tiempo He cambiado el mando del trofeo otra vez Ahora brillará incluso de noche Y eso No sé a qué se refiere Vale, vamos a Eh, eh, espera Ah, vale, sí había abierto Joder Es verdad Munición de escopeta Pues vamos a cargar la escopeta Ahí Así me gusta Y aquí tenemos algo más Vale, Abril Fui con mamá al hospital de la ciudad Me hicieron una foto de la cabeza con una máquina rara Después mamá me trajo el puzzle de 259 piezas de la juguetería Abril El idiota de Oliver sigue metiéndose conmigo Estás como una cabra, me dice Abril He engañado a Oliver Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños Después lo encerré en el ático desde fuera con el mando a distancia No hacía más que gritar Déjame salir, Lucas Ah, sí, aquí estaba Esto puede ser que sea de Lucas de cuando era más pequeño Supuestamente tiene la pinta Abril He cambiado la configuración del mando a distancia Para que la idiota de Zoe no pueda subir al ático Lo he fusionado con uno de mis trofeos de concurso de inventores Ahora nunca lo encontrará Estos son trofeos Todo del señor Lucas Segundo premio Tercer concurso de jóvenes ingenieros Oye, pues Mención de honor Campeonato de robótica de aficionados Bueno, digo que si sería de Lucas cuadra pequeño Pero no lo sé O será, no sé Es que no tengo ni idea Hombre, tiene la pinta, ¿no? No sé Munición de lanzallamas Vale, guay Voy a cargarlo a tope también Menos mal que nos van dando munición Y ahora Ey El ático, claro Y ahora que he leído las notas No sería que Lucas encerró a un chaval por ahí arriba Y lo dejó morirse de hambre Y luego salía un extraño de fumo Decía ¿Qué es esto? Suplementos Vale Sí, bueno Esto no No lo voy a utilizar ahora ¡Ey! ¡Ah! Era el interruptor oculto, amigo Vale Nos vamos entendiendo A ver qué nos espera aquí arriba Espero que nada malo Dios, qué mal rollismo Cinta de vídeo Me la llevo O sea que la podremos jugar Guay, guay Modelo de escopeta Pero es de mentira, ¿no? IH de juguete y... Renovación de contrato Cliente Jack Baker Contratante Construcción Estrebor And Chamberlain Periodo de obras 10 de noviembre del 92 30 de noviembre del 92 Detalles Instalación de puerta activada por sombra En el salón principal Puerta Activada por sombra Vale Creo que sé cuál es La que dicen Fluido químico fuerte Me gustaría también encontrar del otro Que está bien Una pintura llamada juicio Es una mujer arrodillada Frente a una multitud Sí, vamos Que estaba esperando a que... Y esto Ah, vale Tenemos que jugar con esto Supongo que hay que hacer esa sombra ¿No? O sea, esa silueta más bien Con la sombra de este objeto ¿No? Ahí No, espera, espera Lo tenía casi, ¿eh? Ahí Ahí Vale, vale Vale Ah, pero... ¡Ey! La tarjeta azul Es eso, ¿no? Tarjeta, llave azul Perfecto Pues tenemos nuestro pase Chavales Así que voy a bajar Y vamos para allá Tengo una cinta Creo que por aquí cerca Hay una... Un VHS Pero voy a dejarlo ¿Vale? Voy a centrarme ahora en En continuar con el tema De las tarjetas ¿Vale? Vamos a utilizarlas Porque... Hostia, por cierto Voy hasta los topes Una revolución de madera De escopeta No sirve como arma Ya es verdad Esto Vale Vale Se me está viniendo Una cosa a la cabeza Voy a decir Que lo de la cinta Lo dejamos para Más adelante ¿Vale? Voy a hacer por patas Lo sabéis, ¿no? Venga, ya ¿Dónde están los bichos? Aquí Es que ¿Qué puedo pasar de ellos? Mi teléfono Uy, los bichos Se han desabrecido El teléfono está Aquí Ahora os comento ¿Vale? Lo que iba a decir Eh, colega Recuerda Estas dos tarjetas Son tu entrada Para la fiesta No llegues tarde Déjame hablar con Mía No, no, no Antes Ven aquí ¿Te acuerdas De dónde es la fiesta? ¿No? La entrada Es en el patio Así que venga Te estamos esperando Vaya colgado el Lucas Eh, lo que os comentaba Bueno, de camino A donde las tarjetas Está la caravana Donde hay una sala de guardado Pero Voy a venirme aquí primero Voy a venirme a esta Porque Se me vino Se me encendió la bombilla ¿Vale? Me he acordado de una cosa Que ahora veréis Y a ver si estoy lo cierto o no Voy a dejar cosas Entre ellas El hacha esta ¿Dónde está? Esta Que esto no sé para qué es Voy a dejar el fluido químico Y la cinta Voy a continuar un poco Como digo Para ver lo que nos depara Tras esa puerta Que tengo la intriga Y la cinta Hostia, espera Pero ahora Espera, ¿dónde está la cinta? Que me quedo Cinta Una cinta de vídeo Que pone cumpleaños feliz En la etiqueta Vale Menos mal Porque digo Espera Que me quedo con el nombre De la cinta Que luego a ver si la voy a confundir Pero vale, vale Lo marca ahí Hay que acordarse Cumpleaños feliz Para verlo Y así es un otro capítulo ¿Vale? Y Al final la pólvora La ganzúa también no la he usado Voy a dejar la pólvora Espero que no sea demasiado riesgo Pero bueno Y lo que se voy a llevar Son las Tarjetas Naturalmente Y la escopeta la voy a llevar Porque no sé si recordáis Cerca del inicio del juego Que para coger la escopeta Que tengo Hemos dejado otra Que estaba chunga Pero también tengo Una pistola Que está chunga ¿Vale? Por así decirlo Una pistola que está estropeada Y yo pensé Que a mí me encendió la bombilla ¿Y si puedo dejar aquí esta Escopeta de mentira? No, esta no Mierda, perdón Me cago en... Que a lo mejor se pueden reparar Las armas de algún modo ¿Sabéis? Como os digo Efectivamente Vale, vamos a ir a... Ahora vas a continuar Por donde hay que ir Y dejaré la escopeta esta Porque para qué voy a llevar dos Vamos a... ¡Oh, mierda! La madre que te trajo ¡Que te mueras! Me he quedado sin balas, tío Puto bicho Otro, mierda Joder, machos Así me va a durar mucho la munición Me salís de dos en dos Aquí la... ¡Madre, que te parió! ¡Muérete! Y hago aquí una barbacoa En cero coma, eh Voy a darle unos tiritos Que no le quedará mucho Así No, no Y le queda, le queda Hijo de perra, tío Estoy muy chungo Y no veo Está muy oscuro Y eres más negro Joder Cómo me he quedado de vida ¡Hay más! Mierda ¿O era ese, tío? No era ese, ¿no? Agonizando Voy a curarme primero de todo Ahora, he gastado La cura que tenía ¡Joder, tío! Vale, lo que voy a hacer Antes de dejarlo Nada Escopeta rota Y no puede utilizarse Es que tiene que poderse reparar Tío, que tengo una pistola por aquí Miradlo Pistola rota Esta me lo especifica Que se podría reparar Aquí no decía nada Igualmente Si la he podido coger Quizás sí se puede hacer algo, ¿eh? Yo creo Así que Oye No está de más Lo que sí Que no sé Para qué será Es el Es que digo Sonidos ya la mínima Madre mía Iba a decir que Lo que no sé Para qué será Es el hacha Y la foto No he encontrado Dónde es tampoco Esa foto Que vimos al inicio del capítulo Que nos ponía Que habían dejado algo por ahí Vale, esto está abierto No sé si será muy buena idea esto Pero Es lo que hay Mira que lucecitas Muy bonito todo A ver Vale ¿Quiere jugar? Vamos allá Eh Qué tétrico todo Esto Mierda Funciona Espera Espera ¿Y tal? ¿Y tal? ¿Y tal? ¿Y tal? Espera 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 Tengo algo para ti Mira lo que tengo ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes lo que quiere hacer Joder con esto? ¿Cree que esta cosa es especial? No, Ethan Esto no es especial Esto Esto de aquí Es especial Mira Ethan No todo el mundo Quiere volver Atrás Dios ¿Qué? Evelyn Solo trato de enseñarle Debe entender Que no todo el mundo Quiere que las cosas Sean como antes Tú es una estúpida Forra No entiende Que no quiero Que las cosas sean Como antes De que mi padre Os encontrase No todos queremos Volver atrás Vale Eh, Ethan Ethan Puedes Puedes Arrastrarte Por Esa asquerosa Y podria ir a casa Todo lo que quieras Buscando ingredientes Pero no vas a encontrar Una Puta Mierda Ethan ¿Quieres el suero? Uh, amigo Por encima de mi cadáver ¿Me oyes? Bueno, Ethan ¿Qué me dices? Buah Hostia, que grima me dio Cuando se arrancó las uñas, tío Uf Además Os comento Esto, bueno No tiene mucho que ver con el juego Pero a mi en su día Por un accidente Eh, de hace muchísimos años Se me cayó de cuajo una uña Se me cayó una cosa encima Y literal Sin uña Y no sabéis eso lo que duele Hasta el airecito os da y duele No os digo más Uf Calla, calla No quiero ni me acordarme Vale Hostia, que mierda ¿Qué mierda es esta, tío? Comisión de escopeta Bienvenida sea Además bastante Fluido químico quiero Esto tiene pinta de que No es muy recomendable tocarlo, ¿no? Mejor pasar a brutadillas Y aquí hay otra Uh, me parece a mi cosa Es tener que estar Con los ojos Bien abiertos, eh Mucha bombita Veo yo por ahí Tiene toda la pinta Vamos De que son bombas Putos sonidos, tío Vale, agachadito Ey, ey, ey Mira lo que acabo de encontrar Lo de la foto Y Kit de reparación Vale Vale Sí, señor Sí, señor Está saliendo esto que Vamos Pensaba que esto a lo mejor Lo había dejado atrás ya Esto era, vale Para los que no recordéis La foto que hemos visto Al principio del capítulo Según iba aquí agachado Lo vi de pleno, ¿vale? Y justo también Cojo la escopeta Que me ha Espera, espera Que aquí hay trampas Y me pongo a hablar emocionado Vamos a pasar Uf, puedo pasar Es que por aquí Creo que choco Por aquí Vale Y choco igual Me cago en la puta Menos mal Que estamos bien Pero Creo que no será recomendable Comerse ninguna más No Mejor no Bueno, lo que decía Justo Encuentro El lugar de la foto Pillé la escopeta esa A ver si se puede reparar Lo que no sé es si Esta caja aquí Tan Vale Me daba mal rollo Abrirla, ¿eh? Ah, ya está cargada Vale, tope Bueno, lo dicho No sé si la escopeta Será mejor O no Que esta Si se puede reparar Que lo estoy dando por hecho Y Y a lo mejor No se puede Pero dale Vale Serás cabrón, tío ¿Cómo estamos? Ah Pues no estoy para Comerme Daño Así como así Que daño muy bien Pero Vida a poco Oscuro, tío Agáchate Igual Oh, mierda Hay otro aquí Igual las puedo desactivar Pues Esta sí o sí La vamos a desactivar Espero que dé un tiro Vale, bien Hay otra Tío, yo veo cables Por todos sitios, tío Vale, hay otra Esa la voy a dejar Y vamos a mirar Lo que decía Escopeta rota Es que como si ahora Si es mejor o no, tío Que la que llevo Si la reparo Es que no sé Vamos a ver No sé si reparar esto O la pistola, tío Si es que se puede Una escopeta clásica Carga pocos cartuchos Pero cada uno impacta Como si fuera el último Uh, pues voy a pillar La pistola Y a ver que me dice Me tiene ahora con dudas Bueno No sé si Ahora más kits de reparación Por el juego Una pistola Relativamente potente Esta Está en malas condiciones Pero aún funciona Eso no me suena bien Voy a pillarme la escopeta Ahí está Vale Carga de dos en dos balas Y ahora una cosa Que pregunto Si dejo esta escopeta Tengo las balas No de Ahí Vale, sí Uh, está toda guapa, tío Vale El principio es más potente Bien Ok Y ahora Esto Lo sé Puzas contraseñas, eh Prueba con 0814 No, 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 no 0621 No, 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 no Es 0514 Venga Inténtalo Nunca se sabe 0514 Era que pongo A ver Eh, mira El típico sonido Clásico Espero que funcione ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostia! Vale Vale Ya sé lo que pasa ¿Será cabrón? ¿Qué cabrón, tío? Y yo escuchaba algo Pero digo ¿Qué pasa aquí? Joder, tío A Lucas le encantan los trucos No dejes que te engañe Y Yo no sé la contraseña, tío Vale Estamos aquí al lado Tengo que reparar otra vez Sí, bueno Tengo que hacer todo lo que he hecho ahora Tampoco es demasiado No pasa nada Vale Sí, amigo Sí ¿Por quién me tomas? Vale Eh Escopeta rota Como he dicho Vamos a reparar Ahí está Cambiamos una por otra Dejamos esta otra En el inventario Y Al capullo este Antes puse 0514 Puzas contraseñas, ¿eh? Prueba con 0814 No, 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 no 0621 No, 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 no Es 0514 Venga Inténtalo Nunca se sabe Sí, claro A ver 0 6 2 1 A ver ahora Vale Vale No va Y está la trampa ahí No habrá otra, ¿no? Parece que no O sí No Uy, va a acercarme ya, ¿eh? Esto no volverá para atrás, ¿no? Se ha quedado ahí clavado ¿Y ahora? Oye Eh, aboleo No, pero esto nada ¿Y ahora? Eh, 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 eh Se ha abierto algo Vale, genial ¿Qué tenemos por aquí? Vale, esto me interesa ¿Por qué me tengo que hacer Esto? Cura Me cago en la hostia, tío Esto es un poco troll Qué asqueroso está todo ¿Eh? Bah, no hay nada O sí No Mal ¿Y esto? ¿Cómo estoy? Pues como que me lo acabo de hacer Y me lo tengo que tomar ya Es que Vaya tela Una opción de escopeta Bueno, naturalmente Esta no tengo que recargar Gran cosa Porque está cargada ya Dos balitas Y de estos siete, tío Casi que voy a llevarme Equipada a la escopeta Porque siete balas de pistola ¡Eh, Omar! Bien Bien, Omar, bien Mierda ¡Hostia, mierda! A ver ¡Quítate! A ver si es verdad Que esto pega duro Vale, va a ser verdad Y eso me gusta Igual que me gustaría Encontrarme más fluido Aquí me he pegado Porque estoy muy chungo Vale Mira lo que hay ahí Mierda Y fallo Uf Y otra aquí No veo una mierda, ¿eh? Moriré Moriré en una de estas Comiéndome Uf Joder, qué chulo Pero Se ha muerto solo, tío Yo no había levantado Se levantó el solo Estas gilipollas aquí El compañero Izan Me cago en la leche No me fastidies ¡Ay! Qué muerte más estúpida La de antes, vale Pero esta no jodas, tío Esta no Madre Es que me comí Antes también Iba corriendo Y ya se me había olvidado Vale Lo bueno de esto Es que ahora sé Que una de estas cajas Se reventaba Esta no Ahí está Y me hacía Esto Vale, bien Esto no la voy a abrir Por si acaso Esto, bueno Va a estar vacío Así que Vale Esta también Hay munición de pistola Antes que me dio Bueno, da igual Vale Ojo Ojo a vizor Que por aquí Antes es donde iba lanzado Y había una bomba Donde está el cable Voy a ir agachado Primero de todo Pero Ah, vale Mira, está por aquí Es que es tan oscuro Que casi no se le ve Se lo ha comido él Bien Genial Ábrete del todo Ahí Vamos a Desactivar esta ¿Y dónde hay más? Que antes me comí una Y no sé dónde está Vale Cruza por Ahí Esta también la quito Esa creo que puedo dejarla Eh Y me he comido una Ahora que no sé cuál es Otra vez ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Madre mía Pero y estas muertes tan estúpidas Que me como una Y ya la otra de rebote Pues nada Las voy a desactivar directamente Y ya está Ay Dios mío Tampoco quiero desear mucho esto Porque Porque no Bueno Así que ¿Ahora qué hago? No sé si No, es que no tengo Se la de guardado aquí A tiro Por así decirlo Bueno, vamos a Ir rapidito A ver Vale, aquí Caso disparo Con la escopeta Está la cosa Para gastar munición de escopeta Sí, porque sí, ¿sabes? Pues no A ver si me da munición Otra vez esto Ahora munición Pero el lanzallama es bueno No está mal Tampoco Vale Eh Agachadito Y nada más que pase la bomba Salgo por patas Y que se la Eh, ahora sigue vivo el mamón Porque antes hoy has muerto Y ahora no Esto es trampa Uf, uf, uf Estoy en amarillo Vale, esa por ahí Voy a quitarme Esta Voy a quitarme Esta ¿Y cuál es la que me Da por aquí Todas las veces Y que no sé Qué pasa, tío? Ah, mira Está aquí Mira Una bala Es una bala Por si acaso Me dejo de tonterías Y la quito también Esteroides Vale Me cago en la puta, tío Y es una Caja trampa Vale, los esteroides Me... Me... ¿Dónde está? Vale, me incrementa la salud Y además Creo que me cura Los vamos a tomar ya Podría esperar a estar más chungo Pero da igual Tengo ahí Una cura Moneda antigua Vale, genial Joder, por fin, tío Es que Quedar aquí pillado En esta zona De una forma tan ridícula Qué oscuridad Por Dios Oh, he visto la silueta A ver Joder, me encanta Smokey Pero está muerto, ¿no? Vale, viene uno por el suelo Me ha hecho a buscarlo A ver si hay ahí fuera Eh, pero No, 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 no Lanzallamas Es que para este, tío Como no va tan rápido Los chamuscos Ya está, ¿entiendes? Muérete Voy a ponerme la munición aquí Chunga Ahí estamos Me gasto de lanzallamas aquí Con la tontería, eh Lo suyo Vale, a ver Qué tenemos Pólvora Bueno, está bien Hostia, me mola la escopeta esta, eh Tiene unos cargador Pero, hostia, como revienta Es cierto, eh Por aquí Oh, genial Pues creo que El capítulo se va a quedar aquí, eh Ay, mira Y tenemos una cinta Aquí, o sea Un VHS Que en el próximo capítulo Podemos ver la cinta esa Que encontré de cumpleaños Ya que estamos Así que, bueno Antes de nada Munición de escopeta Me lo pillo Y combustible sólido Para hacer Lanzallamas Munición Y, bueno Ya me recargaré de cosas Para el próximo capítulo Y ahora voy a dejar de este Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos del canal Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!